¿Qué más pues? Bueno, no siendo más, me despido. Ya saben que tienen los botones de me gusta abajo para que me apoyen un poquito, para que apoyen el talento que estoy empezando a trabajar. También pueden comentar este video si es que así lo desean, lo pueden compartir. Bueno, no siendo más, los dejo con la primera parte de este poema. Espero la disfruten. Nos vemos. ¿Lo voy a leer de acá? Yo me la sé casi completa, pero la voy a empezar a leer ya que hay ciertas cositas que se me han olvidado. ¿Cuántas personas humildes? ¿Cuántas desalmadas? ¿Cuánto vicio? ¿Cuánto lloro? ¿Cuántas pestes? ¿Cuánto oro? ¿Cuánto encierro? ¿Cuánto exilio? ¿Cuánta libertad y tesoro? ¿Cuánto hermano con envidia? ¿Cuánta desidia y penuria? ¿Cuánto pecador sin alma que sin más solo renuncia? ¿Cuántas caras? ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuántas máscaras y muertos? ¿Cuánto viaje sin regreso y cuántos caminos desiertos? ¿Cuántas puertas que se abren? ¿Cuántas que se cierran? ¿Cuánto miedo mal fundado que en vez de agrandarte en tierra? ¿Cuántas líneas? ¿Cuántas letras? ¿Cuánta tinta? ¿Cuántos poetas? ¿Cuánta hambre de saber que por años se encuentra en dieta? No pretendo dar respuesta a preguntas que no las tienen. Solo observo el universo y dejo fluir el Eden. Soy un hombre con pesares, con pensamientos y dudas, con más miedo que valor, pero aún así nunca renuncia. Intento mirarme al espejo y verme como lo hacen otros. Y entendí que no interesa, prefiero ser fiel, devoto a mis principios y a mí mismo. Solamente mejorar y dar cariño a cual prejuicio que ha de hacerme tropezar. Confieso ser distraído porque solo observo el cielo. En ocasiones algo apático en mi diario caminar de cielo y no soy más que tú, pero tampoco soy lo menos. Mi disparo pone al ras la humanidad en mi cuaderno y mi ventana me ha mostrado más verdades que el televisor. Por suelo quedarme callado, hablar me causaría dolor. Entiendo ser poco notado, pero hoy solo encuentro orgullo ver que muchos desconocen el talento de mi ahuyo. Solo huyo del aburrimiento y encuentro al papel, abrumo el verso con el peso de mis textos sin querer. Yo sufro a solas, encontré cosas que no buscaba y lo que busco no lo encuentro. Así es la vida con su espada. Mientras tontos me critican, yo solo exprimo mi furia. Dejo atrás aquel veneno de quienes daban injuria. Y así yo salgo del papel y me encuentro con las tinieblas, pero ya les doy la espalda. No soporto su presencia. Cuánta esencia del pantano, cuánta tierra, cuánto cielo, cuánto conformismo insano, cuánto sentir del anhelo. Cuántos sueños que se quedan solamente en una almohada. Cuántas metas que se cumplen, cuántas vidas malgastadas. Cuántos desenlaces y cuántos comienzos. Cuántas preguntas en mente que no caben en los lienzos. Lo siento, pienso porque vivo y salgo aunque no lo parezca. Pocos ven mi padecer, pero todos son mi conciencia y no. Me dan la espalda, pero camino en su sombra. No me dejan solo nunca, pero soy yo quien estorba. Me cansé de ser el tímido, ignorado y sin presencia. Cuando mi vida es más amplia que esa insípida experiencia, se olvidan. Que el que es callado tiene mucho por decir y que aquel que nunca se ha mostrado. Piensa el mundo dirigir, cuántas miradas que se fijan. En la ciencia no apariencia. Recuerda al que el gusto mutuo está en la mutua diferencia. Esa es la ciencia que sustancia y que da juicio a la arrogancia componiendo estancias. Busca justicia y clemencia. Mas yo pongo peso en folio con tinta, carbón y sangre. Viendo al mundo destruirse, escribo y salgo de este enjambre. Suicida, decida que tira su vida. La ruina es mentira, la tira que tira mi vida y la vida. Mira, soy ente con mente, por ello soy recipiente. Yo pienso y actúo, no actúo según el ambiente. Muchos dirán y odiarán a mi ser, pero yo escojo el papel. Soy el coronel del vergel, pongo en mis versos mi piel. Lo hago por arte y descanso, es mi diario, mi fuente y remanso. Desahogo mi impotencia y siento que sueños alcanzo. Tantos poderes ocultos, realmente, saturan mente. Soy un loco desquiciado por buscar ser diferente. Segunda parte, la próxima semana. Espérenla. Que trata más o menos un poco... Es un poquito personal. Bueno, no siendo más, los dejo con la... Material nuevo. Bueno, hasta de preámbulos y los dejo con la primera parte de este poema, que sería... Bueno, no siendo más, lo dejo... Bueno... Madre, busa. Querida, busa.